El 40% de la población opina que los migrantes le quitan puestos de trabajo. Un número significativo de chilenos asocia la llegada de migrantes con delitos delictuales. Nosotros esperamos que los prejuicios, los temores, no sean usados por ningún sector político, por ninguna candidatura, para llevar agua a su molino, y podamos sacar una ley tan compleja como esta, con visión de Estado, ojalá con el mayor acuerdo posible. Porque si discutieran en un momento más simple, podríamos decirle con mucha tranquilidad al país que extranjeros vinculados a delitos es menos de un 0,2% del total de delitos que se logra registrar en las policías. No es bueno una urgencia o un proyecto de esta naturaleza. Es probable que incluso no se alcance a aprobar dentro de este periodo. Y por esa misma razón es que hago un llamado hoy día a que esto no sea usado en un tiempo de campaña. Que no usemos los temores los chilenos, que objetivicemos el tema central. Y lo principal, lo que nos da alegría, es que es un proyecto que tiene como base principal reconocer que todo sujeto es derecho, tiene derecho a las personas. Y eso es lo que nos alegra. Cuando usted quiere utilizar los temores de las personas de que van a perder puestos de trabajo o de que está vinculado la migración a la delincuencia, surgen las promesas fáciles, como ocurrió en el tiempo anterior cuando se señaló expulsión inmediata. Y todos los que conocemos los temas de migración sabemos que la norma del año 75 establece que son los tribunales que comprueban un delito y determinan una expulsión. Que la única expulsión que corresponde hoy día es la que ejerce el gobernador o el intendente por vía administrativa cuando no hay delito, cuando hay falta administrativa. Entonces se lanzan frases sin fundamento en tiempo de campaña con el fin de conquistar la adhesión de personas que tienen visiones desinformadas. Yo creo que no se midió, lamentablemente, cómo se ha ido complejizando este tema, cómo ha ido aumentando y cada día se intensifica más. Todo indica que desde el punto de vista del pueblo haitiano son más de 90.000 personas que a finales de año van a ingresar a China. Entonces claramente que faltó mayor purguritud porque esto lo hablamos con el exministro Burgo, con todos los ministros. O sea, siempre estuvimos detrás de este tema y sí, pero por fin llegó el proyecto y lo tenemos que trabajar en forma seria. La actitud, el temor que tienen los chilenos frente a las personas de color, por ejemplo, no la tienen frente a una persona de estatura alta, rubia, de ojos azules. Automáticamente, culturalmente, piensan que esa persona alta, blanca, de rubia, de ojos azules viene a contribuir al país. Y si es una persona baja, de color moreno o negro, simplemente dicen, bueno, este nos viene a hacer daño. ¿El chileno es así? El chileno es así, somos así los chilenos, tenemos una cultura de discriminación y de mirar en menos, entonces esa es una tarea más a largo plazo. Gracias.